desde ahora la bacana 105.7 presenta el mañanero lo nuevo y lo mejor de lunes a viernes por la bacana 105.7 y mira esto esto es algo histórico lo que va a pasar aquí hoy primera vez que ya viene o él aún en este en este conflicto mantiene su profesionalidad en este fuego cruzado es de fuego cruzado de plataforma nos visita nos visita la bernie hola bernie bienvenida como estás precioso bienvenida yo te tengo mucha admiración así sí me encanta esa cosa ven y como de la farándula aburrida está como la programación de tele antilla estoy de lejos está como un muerto boca abajo nadie lo ve mucha burla mucha burla y mucho azare se está zarando de verdad lamentablemente y hay que adorar a la gente yo por ejemplo adoro a toquillas sí ella es como la tarima de los pueblos como el que quieres le sube qué pasa qué pasa ver vamos a esto vamos a esto ver ni yo vine a saludar a mediar con una amiga pero no no Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Entonces usted tiene que comunicar con Cintia ¿Sabe qué? Manny Pérez está estrenando la soga Sí, sí La soga 3 Ay, coño, es verdad Venga acá, Bernie, ¿quién es mejor de usted o la pitoniza? No, la pitoniza, bueno Es que la pitoniza ¿Qué te digo? Es demasiado sucia Por lo menos yo tengo clase La pitoniza bocea demasiado Ya está en el grupo ya Ya oficial Ay no, saca Que tenga que ser sucia robito Manny Pérez, ¿cómo usted se siente? Después que la cancelaron de un programa Y le pusieron otro ¿Qué ha pasado con eso? Estaba como en el limbo allá Bueno, la cuestión es que ya yo llegué hecha ahí Lamentablemente ya yo soy la Bernie Donde quiera que yo vaya, dueño del circo Mi propio programa con Aguiló Si vuelve a poner un programa, ahí estoy Y como quiera yo siempre tengo contenido De verdad Bernie, ¿y usted no tiene pareja? Sí, claro que sí Sí, sí, sí ¿Quién fue el loco? Hace mucho tiempo atrás ¿Quién? No, no, no Eso está claro Eso está claro Bueno Ok Tengo una pareja de hace mucho tiempo Bueno, yo le digo mi pizza fría ¿Por qué? Porque siempre tiene el queso duro ¡Idiós! Toma Está en aplicación Está en aplicación ¡Tiene que ser obligado! Bernie, mire Usted va con nosotros en febrero para Miami ¿Usted sabía? ¡Ay! 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 Y yo tengo visa Sí, sí Eso es lo bueno Creo que tengo de trabajo todavía ¿Cuánto es? No El año que viene, en febrero En febrero No, pero ya transmití que vamos No vamos a trabajar ¡Ay! ¡Qué bueno! Llévame, sí Transmitir Tengo tiempo, tú sabes Sí Mucho tiempo Sí Mucho tiempo libre Mucho tiempo libre Han cerrado estas plataformas O sea que ya de tres días Usted puede venir Los cinco días ya Dale Déjame hablar con Stephanie No me paro Yo me paro No, no Un Stephanie Un Stephanie Yo no soy un dinero Yo agarro la tambora ¡Claro! Benny, y de la figura del medio ¿Quiénes son las que más se ofenden? Creo que la que más se ofende Con el mismo chiste es Nashla ¿Por qué? Porque uno le dice que ella es El Brasil más pobre del medio ¡Ay, Dios! Y solamente tiene dos pechitos ¡Ay, Dios! Pero el cuerpazo Sí, sí Yo quisiera Pero ella Cuerpazo Cuerpazo Y este dile Ella compensa Ella compensa también La Beli es terrible La Beli es terrible Pero una de las que me tiene más feliz Es Honey Honey Estrella Honey hizo un OnlyFan Sí, sí Ah, eso supe, sí Ahora le dicen La vacuna del SIDA ¿Qué? Sí Todos los hombres la quieren poner ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, siguen los silencios! ¡Ay, Dios mío! ¡No le han caído! ¡Ay, Isabra debió estar aquí! ¡Pasé la de Isabra! Eso no hubiese ayudado a faltar Imagínense que yo soy Isabra Ya se calmó Usted se lleva muy bien Ya con Benja Con Benja, Carolina Sí, usted se lleva bien Es que me llevo bien o me llevo mal Ella no se va a dar cuenta ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué hago? Es verdad ¡Ay, Padre! Mire, es verdad Siempre se Una vez como que corrió Como que había como una relación Entre usted y José José Ángel José Ángel José Ángel Molván Sí No puede haber ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya, ya Dale, dale Dale tú Y esa silencio Eso es como llevar una careta A la cueva de los Broncos En la vega No, no, no No, no te voltees No, no te voltees Ya, ya Nunca a tren choca con un teleférico Exacto Es verdad, es verdad Mira, Berlín ¿Cómo te ha llamado con Yelida ahora mismo? Mal ¿Por qué? Horrible ¿Con Yelida? Pero ese es mi amiga Y está bonita Yelida ahora ¿Quién es que tú? ¿Quién es que tú? Ey, ey No, no No, muchacho Él todavía Hace tiempo Bueno, volvió Ah, volvieron Volvió Ah, como un minuto Pregúntale, pregúntale A ver si es la misma Bueno, tú Que estuviste con ¿Cómo que se llama? Esta muchacha Con la que tú estuviste Yo admiro mucho a Yvonne Porque Yvonne nunca ha sido de la izquierda No Sí, siempre ha sido la derecha ¡Sí, tíao! Derecha, derecha ¡Wap! 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 No lo vio venir Y no mentiste Eso es como Pelear con un boxeador zurdo ¿Y quién fue que me dio? ¿Qué fue la zurdía? Venga, que usted puede entrar a Telemicro Tenía la entrada prohibida Es que ahí tampoco se dan cuenta Si yo entro Ah, velo ahí Mira, a ver Se mencionó también hace mucho Que usted tuvo una relación Con Enrique Crespo Ah, pero ¿Qué? Con todos Ah, pero yo ando con esto público En la mano Pero venga acá Y usted conoce Usted no conoce a Giancarlo De Actívate con los Famosos Claro que sí ¿Y qué tal? ¡Uy! ¿Qué es? ¡Uy! Activa, activa rápidamente ¡Ay! Diga, cuéntanos De la interioridad De qué usted sabe De Telemicro Con René Lo que está pasando Con Miguel Alcántara Yo no sé El pleito que tiene Con Érico Zapata ¡Ah! 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 Que se están diputando La producción De Extremo Extremo No, no creo eso De Miguel Alcántara No quiere ser bruto Ah, sí, ok Mira, mire Se le van a mover A las chicas de Tunay Por la noche Dice que para el 13 Ahí sí Hay que mover Ahí sí Hay que mover Mire, usted que tiene Todos los datos De la parábola Que Miguel Alcántara Va a producir El respetero ¡Ay! No, 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 no Tampoco Eso no va Eso informa Dios que no muchas veces Porque tenía una entrada Me dijeron Ah, sí Y se le fue No, no, no La entrada No, no, pero ya La va a suplir ahora La va a suplir Pero mire Pero ve acá Es más En el mañanero Va a superarse ¡Ay, no, no! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Va a compensar No, no No, no Va a superar Mira, a ver Ya que usted tiene Los datos de la farándula Me dijeron que A los muchachos Los que se trabajaban En la máxima Ya se le está preparando Su liquidación Para liquidarlo A cada uno Como manda la ley Pero a tiros Si Alvarito estuviera vivo Diera Próxima llamada Vení los premios Ya se anunciaron Los soberanos ¿Cómo usted ve? ¿Cómo usted ve Los nominados? ¿Usted va a ir? ¿O los futuros nominados? Bueno, sí De verdad que Yo pienso que El año que viene Va a ser muy bueno Porque cambió La directiva de Acroarte Lo único es que Lo cogió Cacaca Cacaca Jaime Jaime Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Lo encontró Lo encontró No lo dejé Al final No lo dejé Pero que es difícil Bueno, esto es lo mejor Enganchando Eso es lo de gracia Ahora el premio va a ser muy bueno Ajá Lo que no va a haber nominado Que nadie trabajó Ay, no, ay, no No, no Goberni El premio es soberano El premio es un tobago Nadie ha trabajado este año Acroarte No, Acroarte 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 Que tú presentaste una vez Pero ven acá Tú has sido privilegiado Es verdad Correa De los privilegiados de Acroarte De los privilegiados Yo ¿A ti no te han nominado? ¿Te han nominado o no? Del club privado ¿Nunca te han nominado? No Pero fuiste ganador, ¿no? No Ok Ya, hermano Ya, che Ay, ya, suerte Y adiós, Betty Muchas gracias Ay